Con pollo bro, no tiene culpa que ustedes lo estén huchiciando así Pollo, acuérdate que esto es un friendly y los dos vamos a sacar dinero de esto Juanito mandame el link Yo lo tengo, ven El diván que va a transmitir Diván, mete el link en el grupo No sé como es esto ahora aquí En YouTube dale share y llame y comparte el message Ok, pero donde pongo, donde veo mi Ok, ya Share, copy link Iván todavía estás a tiempo, quieres la vaselina en seco te va a doler Pero Pollo no entraba, yo no sé, Pollo yo veo que está No, no, no Yo voy tumbando, yo lo veo por YouTube Ok Pollo Sácale la mierda Mira para qué, 88 de defensa Candela El Pollo tiene el username de los pros El X, 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 Pro Pollo, Papá, X, X, X Y el A, X, Mayúscula, el A, X, Minúscula Escucha para esto Sí, así mismo me va a doler ¿Quién es el equipo de eso? De Núcleo Sí Hummel, Jugateng, yo tengo Marquinhos, Nacho Los dos tenemos a, a Ceres mi mejor jugador Mira este, mi mejor jugador aunque tú creas que no es el Renato Sánchez ese brother Que bueno es A mi me gusta Este Carvajal no me gusta para nada Venga estoy viendo un mensaje de Kenny Liban necesitas cremita Sigan, sigan, sigan Si necesitas cremita Ese es Juan Pingú Cremita Cremita Oye, oye, oye No hagas eso Es que me esquiva la mierda Esos son los errores que yo pierdo al full champion Y por eso me empingo y no juego ni pinga Cubanito lo estoy escuchando Cubanito Oye, yo estoy escuchando lo que esta diciendo Sigue, sigue Oh modeste Ay modeste Pero el escucha a esa gente que esta hablando ahí Y esta hablando la cosa Cubanito viejo Cubanito Cubanito Pingo el modeste este No, el este está escuchando No, serio que mal están pasando esta gente men, o soy yo que... pollo el trato era con vaselita no vinga liman esta listo para la violada del siglo no mira para esto men no doy un fucking pase bro what the fuck solo metele la bundita seomma acer A ver que la boca pangas donde me sale pord si mira que iban como a escriben jajajajajaja Western Focus mentira completa hasta el fondo jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajaja Ay, hijo de puta No, que gulazo Casemiro titular Una bestia, brother Una puta bestia No, pero ese touch debe estar de pinga Este es el único que me puedo comprar Fui actualizando Tenía el 84, después me compré el 85 Ahora tengo este 86 Sigan, sigan Sigan comiendo pinga Adelantado, adelantado Oye, si se veía que estaba adelantado Mira, acere, no me jodas ¿Qué es eso? Pollo, tú no viste eso adelantado Hablando serio Líbano, no llores más, por favor De pinga, de pinga, de pinga Mira, ese pase no fue ahí Pollo, ¿en qué acaba de meterle el huevo? Pollo, dale duro, por favor Chequen, que bien hard Chequen Pero nomás reír más pinga Eh, penal Qué buena la hiciste, hijo de puta Cabrón, qué pinga hiciste ahí Cojones Y la cremita también Ay, ya bueno, brother Tiene 88 disparos, tío Dale pinga, pollo, dale duro, pinga Dale pinga, pollo, dale duro, pinga Mira, este come pinga Lo que hace Lo deje disparar También necesitarás Wiper Para la carne de gano Ay, cabrón Destino, ¿le es el que me decías? Le mantienes el culo rojo o morado Morado Que cabrón Pollo, pollo No me va a faltar ahí, pollo No llores, ya lo tienes, barbido Mierda, ¿estás roncando? Así no hay quien se concentre, bro Modete, ¿a dónde vas? Modete No le digas más chiqui ¿Eh? Bueno, está 2 a 1, no está tan lejos Espera, vea, vea A mí lo que menos me convence a este equipo es el porterito de ese trap, que es una pinga Y mira, ahora me sabe el culo Sí, pero no me gusta Pollo, métele la verga arriba, por favor La verga de Júpiter La verga de Juranus ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No Por eso te tumbé, porque no te podía dejar irte ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? No No joda No joda, loco No joda, loco No me joda How the fuck do I miss that, bro Se les pinga estos mongos Se les pinga estos mongos Se pinga ¿Cuánto bajo el juego, Livan? 7 a 0 De taquito De taquito ¿Qué, Livan? ¿Tú estás viendo eso? Werner ¿Tú Werner sí los mete? Los míos los fallan, ¿no? De pinga Ya debes tener un pozo ciego Se pinga Ya debes tener un pozo ciego Cabal Buena Mira, esto es lo que hace Pero si tengo 3-1 About the game De chicken La gente parece un puto roboso Pero, pero Menos mal Bro, vamos a mano Sí, pero ¿Por qué hago eso? Opa Lo pongo O sea Para anticipar el tomaron Sin clave Buenas pelotas en el espacio Se llegaron a apuntar Pero al final No pasa nada En ataque No hay profundidad Esa pelotas Allí va a ir No hay profundidad es que lo vi hace un siglo y casi todo te dejo hacerlo mira Paqueo mira Paqueo pero y eso pase a llorar a maternidad pañuelos tres por un peso mira No, de verdad que tapar ahora Se fue Oye, oye, oye Habíamos cuadrado 5.000 para cada uno Llorando se van a ahogar todos en la casa Bro, what the fuck If you want No One world, one world Mira, a mi mejor juego de ofacaso De vinga Nada más que dispara tres veces Menos mal que no te entendí ¿Me hicieron el culo, sí o no? Bueno, nos vemos, brother Respóndeme Ño, que calor las saquías Ustedes siguen